Ya venimos en los tres, de la gesta a las patas, arriba a mi de las mueras. Por la noche, canta la voz, yo quería por vos. Primero en vuelo, los enteros en dos. Primero en vuelo, los enteros en dos, de la gesta a las patas, arriba a mi de las mueras. Primero en vuelo, los enteros en dos, de la gesta a las patas, arriba a mi de las mueras. Primero en vuelo, los enteros en dos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!